Llegó el momento soñado, Diego Lainez anotó su primer gol con el Betis y fue en un inmejorable escenario, consiguiendo el empate para su equipo en la Europa League. El elenco sevillano perdía en casa del Rennes de Francia pero sobre el final el ex de la América recogió una pelota suelta en el área y sacó un zurdazo, un ok. Pasó entre las piernas de tres defensores para colarse en el arco enemigo. Diego Lainez contento por la victoria de Real Betis en su debut. Lainez Leiva ingresó al minuto 23 en sustitución de Junior Firpo, cuando los béticos perdían 2-0. Con goles de un OU y un tanto en propia puerta de Javi García, luego el partido se complicó y se fueron al descanso perdiendo 3-1, pues Ben Arfa aumentó la ventaja que había recortado Giovanni Lo Celso. Setién ajustó y, los andaluces consiguieron acercarse con un cabezazo de Sidney antes de que el mexicano decretara el empate. Ahora la vuelta. Se definirá en el Benito Villamarín la próxima semana, en la que una victoria o una igualada no mayor a dos goles les dará el pase a la siguiente ronda. Fútbol Real Betis empata ante Español de Barcelona. Lainez jugó. 15 minutos. Fútbol de fin en grupos para la Copa América Brasil 2019. Fútbol América hace oficial la salida de Cecilio Domínguez.